¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale Aquel se pegó un atajo ¡No podemos olvidar ni evacuar la isla! ¡Aquí te desea! ¡Disparan! ¡Estas cosas y no te descansan! ¡Gracado! ¡Gracado! ¡Gracemos! Novak, recibí una transmisión de la nave de despegue y aterrizaje vertical derribada ¡Teniente, póngale remedio! ¡Ve al lugar del accidente, Noma! ¡El TOEF quiere poner a los tímiles a salvo! ¡Teniente haría arreglar otro pájaro para que se saquen de ahí! ¡Ahí está el punto de impacto! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Que me caigo ahí! ¡Agua! ¡Vale! 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 Oh, cobertura, cobertura, cobertura. ¿Tú crees que hay algo? Ok. ¿Dónde está la chiquitina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Estoy atrapada. La puerta no se abre. Vuelvo a combustible. Por favor, ¡sacadme de aquí! ¡No más, váltame a la valla! ¡La saca de la nave! ¡Aguanta! ¡No! ¡No más, quítame esas cosas de encima! ¡Ya casi lo tengo! ¡No! ¡No más, vamos a matar uno a uno! ¡E ahí tres! Vale, 1 Que unidad ¿Dónde viste el oso? Oh, perfecto Si eso explota o nos mata Dios, lo veo que como pueden haber dos más Muere Macho, eh, vos acercáis O... Que... Voy a tardar mucho Ya está Aleluya Equipo Raptor, aguantad Tengo una nave de despegue y aterrizaje vertical de camino Por aquí Abajo, abajo Ábrete Subidla a la nave, nos cubriremos Nooo Porque me imaginaba que ese helicóptero no era para mí Ok, good way No sé si llegamos al mayor anticlap Hijo de perra ¿Qué es esa cosa? Mantener la posición Toma, estamos sacando a todo el mundo de aquí Trae tu culo hasta el centro de evacuación e intenta llegar de una pieza No podemos perder los datos de tu traje Es bueno saber que te quieren, mayor Velo Puede ser el KPA, ha evacuado el valle, pero han dejado atrás a la ciudad de la tarea El servicio va a estar utilizando, así que no entréis en tu bate Muere Muere Vamos ya Está súper bello ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nomad, han llegado al valle! ¡Tendremos que defender esta posición hasta que saquemos a los delidor! ¡Ve, está silencio! ¡Ve, está silencio! Vamos a ver Vamos, muere, tío ¡Uh! ¿El Shantiario tiene mi nombre? ¡No! A ver si este sí Ah, este sí ¡No podemos matar al cabrón! ¡No cojéis! ¡No dejéis que ese cabrón se acerque al punto de evacuación! ¡No podemos detenerlo! ¡No podemos con él! ¡Fuego! 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 ¡No se muere! ¡Adelante, moveos! Aquí, Fuitra 14 aproximándose al punto de evacuación El espacio aéreo es demasiado peligroso para aterrizar ¡IVO! ¡F ¡No, no! Va a costar darle, eh ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Y no! ¡Y no! ¿O esto es un crash? Que coño pasa aquí tío Pero.... ¿Que coño? Estoy dando espacio Y desciendo No entiendo por qué Ah, con esa altura, loco Esto puede ser una especie de Crusher o algo, porque es que Es que no es normal Vaya, pues Por ahí no podía pasar, no me dejaban Qué divertido El juego Vaya misión, no me gusta Ni con transporte en las misiones La verdad Una nave de despegue vertical de evacuación Tiene problemas en el baño No les apoyo aéreo Cambio Recibido Centro de mando Y Buitre 2-0 Soliciendo apoyo aéreo inmediato Aguanta Buitre Estoy de camino Rápido Nomad Despeja el espacio aéreo para el despegue Cambio Ah, ah, que pierdo altura Que pierdo altura Vamos por el culo Vaya tela Vale 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 va muy lento el avión este la nave y hubo me aplasteo porque me he ganado por menos yo 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 Voy a morir Ufff, he escapado de lo lindo aquí A ver si dejan ya de ponerme misiones Es más voy a guardar esto aquí No, 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 no Por si acaso No sé si es que tengo que llegar al portaaviones Acaba el portaaviones Pilota la nave De vuelta a la flota de portaaviones Vale Pues en teoría sí No, 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 no Madre mía Hay que estar sorteando las balas esas Uno menos Dos Sí Lo hemos completado No, no, no Gracias por ver el video.